Música Hola, soy Didi y te invito a Tequisquiapan Hola, yo soy Diosi y te invito a Tequisquiapan Soy Marisol y te invito a Tequisquiapan Hola, yo soy el chef Salvador Macías y te invito a Tequisquiapan Hola, soy Fernando y te invito a Tequisquiapan Aunque soy de la Ciudad de México, hace 12 años mi corazón se hizo tequisquiapense Ven a visitar este hermoso pueblo Soy Andrea y te invito a Tequisquiapan Yo soy Rubén, te invito a Tequisquiapan Hola, soy Eduardo y te invito a Tequisquiapan Hola, soy Adriana y te invito a Tequisquiapan Hola, soy Eric y te invito a Tequisquiapan Hola, soy Nayla y te invito a Tequisquiapan Hola, soy Marily Torres y te invito a Tequisquiapan Hola, soy Lau de Somos Composta y te invitamos a Tequisquiapan Soy Fer y te invito a Tequisquiapan Hola, soy Benja y te invito a Tequisquiapan Hola, soy Gisela y te invito a Tequisquiapan Soy Rui y te invito a Tequisquiapan Soy David Orantes y te invito a Tequisquiapan Hola, mi nombre es Irving y te invito a Tequisquiapan Soy Jerónica y te invito a Tequisquiapan Soy Deciré y te invito a Tequisquiapal Soy Santiago y te invito a Tequisquiapal Hola, soy Cristina, soy Cristina, soy Cristina y les invitamos a disfrutar de un fin de semana aquí en Tequisquiapal